Yo creo que tenemos problemas bastante serios en lechería, en aquellas producciones intensivas como puede ser la avicultura, como puede ser en otras economías regionales, pero hay un tema muy importante que es el tema de producción de granos. Todo el mundo está viendo la producción de granos con un crecimiento importante, lo que creo que está un financiamiento que todavía no está llegando al productor en la medida adecuada. Debe haber más promoción, acá es una cuestión, yo diría, de argentinidad, es una cuestión de un gran esfuerzo para que el país produzca más y ese esfuerzo tiene que ser compartido por todos. Creo que con créditos adecuados, con los seguros correspondientes, bueno, el país va a dar la respuesta que estamos precisando desde el campo y le va a dar esa recuperación que el país precisa. Mire, yo soy hombre de campo y sigo haciendo contrato de palabra, por lo cual yo creo que aquel que ha cumplido su palabra, tiene que cumplir su palabra, hasta ahora el gobierno la ha cumplido y confío en que va a sacar las retenciones en su momento el 5% que corresponde. Puede haber situaciones extraordinarias, pero me parece que la palabra está más arriba de cualquier otro problema y me gustaría, por el bien de los argentinos, poder confiar en el gobierno en que vamos a seguir con una política de crecimiento y desarrollo. Y respecto, por ejemplo, al tema de la ley de semillas y las diferentes posturas y proyectos que se presentaron, ¿cuáles son para usted los principales ejes que tienen que estar presentes en ese proyecto de ley? Mire, yo creo que hay algo que es inherente al agricultor, que es el uso propio. Me da la impresión que el borrador que vi, que es un borrador muy primario, no está reactado muy de fondo, deja de lado el uso propio y lo convierte en una regalía extendida y eso es totalmente negativo. Y hay otro problema que es aún peor. Está excluyendo la investigación de los fitomejoradores, de tratar de conseguir mejores semillas y está limitando la comercialización de esa producción. Creo que esto nos llevaría a que pocas empresas manejen todo el mercado de semillas y eso es negativo para el país. ¡Gracias!